Hola campeón, ¿cómo viste la victoria de Guadalajara en los últimos minutos? Muy bien, muy bien, fue chivas muy... bueno, pues más que nada fue mejor que Puebla, pero los errores que cometieron, pero de todos modos ganamos. ¿Creíste en algún momento cuando iban perdiendo 2-0 que no se podía revertir el marcador? No, yo le estaba, mi hermano ya estaba casi llorando, pero le dije que no, que no hay que perder la calma, que siempre todo se puede en la vida. ¿Quién es tu jugador favorito de las chivas? Pulido. ¿Ala Pulido? Sí. ¿Para ti quién es tu jugador favorito? Alan Pulido. Alan Pulido. ¿Para ti quién es tu jugador favorito? La Chofis. Nosotros seguimos aquí en la cobertura de este partido en el que Chivas venció 3 goles a 2 al conjunto del Puebla, me encuentro con... Ana Becerril. ¿Y? Saray Navarro. ¿Qué opinión les deja esta remontada de Chivas? Ay, estuvo de lo mejor. Estuvo súper padre, muy emocionante el partido. ¿En algún momento creyeron que el marcador no se podía revertir después de esa desventaja 2 por 0? No, sabíamos que iba a hacer eso Chivas, a rebasar a Puebla. ¿Quién es tu jugador favorito de las chivas? Alan Pulido. ¿Alan Pulido y el tuyo? El de ese momento puedo decir que ya es Fierro. Fierro. ¿A partir de este partido puedes decir que Fierro ya es figura en el Guadalajara? Sí, desde mucho antes, desde mucho antes, que nunca le hayan dado como el papel del jugador así como Pulido, como la Chofis, es otra cosa, pero Fierro siempre ha jugado excelente. Nosotros seguimos aquí en la fiesta que fue esta victoria de Guadalajara, tres goles a dos para líderes del rebaño. Estamos aquí con... Pedro Martínez. Pedro Martínez, sí. Fernanda Ortega. Fernanda Ortega. ¿Qué les pareció esta victoria de Guadalajara en los últimos minutos? ¿Qué manera de sufrir, caray? No, la verdad es que Fierro la hizo exuberante, la verdad es que nosotros nos esperábamos que fuera una derrota o un empate, pero Fierro la hizo espectacular, la verdad. Buenísimo el partido, no esperaba menos del rebaño, le dije ya 3-2 y al último minuto, no sé cómo lo hizo Fierro, se le ocurrió y cayó el gol. Cuando iba al marcador 2-0 en contra, ¿pensaron que no se podía lograr la remontada? No, claro que sí, Chivas fue eso y más, la verdad es que nosotros esperamos mucho de nuestro equipo, está jugando súper bien, estamos muy felices de eso. Más que nada cuando expulsaron al de Chivas fue cuando nos la pensamos en ahora qué vamos a hacer, pero fue cuando jugaron mejor y dieron la cara. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, nosotros seguimos en esta cobertura líderes del rebaño, Chivas 3, Puebla 2.